¿Qué tal familia? Soy Ernest Terron y les doy la bienvenida a la revolución del fitness científico. Es muy común escuchar en los gimnasios que usar esteroides implica el doble de disciplina y de esfuerzo. ¿Pero qué tan cierto es esto? ¿Qué tan apegado está a la realidad? Para analizar la veracidad de esta creencia voy a hacer un listado de pros y contras del camino natural y de usar esteroides. Te voy a brindar mis conocimientos teóricos y prácticos, lo que he leído y lo que me ha tocado ver como instructor y como nutrólogo, para que tú mismo puedas hacer conclusiones fiables, puedas razonar las cosas. Quiero empezar diciendo que esta lista de pros y contras es lo que podemos observar en el mundo real, más allá de lo que te han contado en cuestión de mitos. Esto lo menciono porque normalmente hay personas que asocian a los naturales con usuarios recreativos de gimnasio y a los esteroides con el ámbito competitivo culturista. Y nada más lejos de la realidad. Como lo expliqué en este video de donde hablo de los efectos secundarios de los esteroides, de hecho la inmensa mayoría de los usuarios de estos fármacos son asistentes recreativos. Así que, como lo digo una vez más, esto va más allá de los mitos que te has generado por personas que no les conviene que sepa la realidad. Y bueno, si a ti te interesa seguirte informando acerca de estos temas de natural, contra esteroides, culturismo, etcétera, te voy a dejar un listado de videos aquí en la descripción. Recientemente he hecho videos muy interesantes como por ejemplo la genética, el verdadero límite natural, la ventaja que proveen los esteroides después de muchos años de no usarlos, etcétera. Y también te invito a seguirme en Instagram, me encuentras como Ari Esterron. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar. Empezaré hablando de los puntos a favor en el camino natural. El primer punto es que sin lugar a dudas tienes una sensación de orgullo. Sabes que lo que obtuviste fue producto de tu esfuerzo y nada más. Y no tuviste que recurrir a ayudas hormonales que ya discutimos aquí en el canal, su verdadero poder. Y sabes que lo que has obtenido es producto de ti. Y ya. Y yo creo que solo los naturales que llevan mucho tiempo entrenando saben a lo que me estoy refiriendo. El segundo punto a favor de los naturales es que se mantienen con una cantidad de masa muscular relativamente estable independientemente de la situación en la que se encuentra el natural. Ya cuando llevas cierto tiempo entrenando. Por ejemplo, si un natural deja de entrenar, se mantiene con músculo relativamente estable. Y lo poco que perdió, lo recupera muy rápido. Y pues ya cuando llevas cierto tiempo entrenando, todo el año digamos que siempre vas a lucir atlético. Eso es algo muy positivo. Contrario a los usuarios de fármacos que tienen la farmacia encima, me refiero a los usuarios de fármacos que realmente son muy detascados. Que no sé si les ha pasado que han visto a alguien que se ve impresionante en una competencia. Lo ves fuera de ciclo y dices, oye, ¿qué te pasó? Esto no pasa con los naturales. El tercer punto es el más importante. Y es que en el camino natural vas a estar saludable. Es algo invaluable. De verdad, no tengo las palabras suficientes para transmitirte lo importante que es que cuides tu salud. Contrario a los usuarios de fármacos, que es una ruleta rusa, en el camino natural vas a tener salud. Y eso es algo que debes atesorar. No te esperes a estar enfermo para cuidar tu salud. Y el camino natural te provee salud. Bien realizado evidentemente. El cuarto punto es que requiere una menor inversión de tiempo. Básicamente requiere ir menos al gimnasio. Y ese tiempo lo puedes usar para algo muchísimo más productivo que levantar mancuernas. Entonces, eso es algo muy a favor si sabes utilizar el valor intangible más preciado que tenemos, que es el tiempo. El tiempo lo es todo. Entonces, que tengas más tiempo en el camino natural es algo muy a favor. El quinto punto es que es más económico. Una vez que tú haces conciencia de que la gran mayoría de los suplementos son una perda de dinero y no caes en esa tentación de comprar esos botecitos con etiquetas llamativas, es muy barato ser natural. Requieres una membresía del gimnasio y tú mismo, tu motivación, tu constancia para lograr grandes resultados. Incluso puedes ir al parque a practicar calistenia o practicar fisicoculturismo en tu casa. Es muy barato. Y ojo, quiero que se quiten de la cabeza esa estúpida idea de que hacer dieta es caro porque no hay nada más lejos de la realidad. Una dieta no tiene por qué ser cara. El problema es que sigues creyendo estupideces. Pero no tiene por qué ser cara. Lo repito. El sexto punto a favor es que te vuelves más atlético. Una vez que empiezas a practicar fisicoculturismo natural, normalmente te vuelves mejor para otros deportes. Esto sucede a lo contrario con el uso de esteroides. Empiezas a usarlos y te vuelves más imbécil, más piedra para otros deportes. Si eres natural, no es así. Es al contrario. Te vuelves más explosivo, más fuerte. Tienes mayor potencia. En fin. Es una de las bondades que te brinda ser natural. Más atlético. Y el último punto a favor del camino natural es que puedes usar la ropa que tú quieras. Contrario a los usuarios de esteroides que usan la ropa que les queda, cuando eres natural, usa las que tú quieres, la que te gusta, no la que te quede. O sea, no estás con estas pinches tallas sobrehumanas. Aquí simplemente puedes ir a cualquier tienda de ropa que te agrade, comprarte la ropa que te agrade, no la que te queda únicamente. Entonces para mí eso es una gran ventaja. Ahora vamos con los pros de usar roids. El primero, sin lugar a dudas, es una sensación de superhombre. Sienten que se pueden comer el mundo y más. Esto es algo que muchas personas que he entrenado a lo largo de mi vida me han comentado cuando están en ciclo. Que realmente sienten que no hay nada que los pueda vencer. Se sienten como invencibles. Entonces, ha de ser algo muy chido. Evidentemente yo al ser natural no lo he vivido en carne propia. Pero es algo que mis asesorados y muchas personas que he entrenado cuando he trabajado en muchos gimnasios me han comentado. Y se nota hasta en su actitud. O sea, en general en su vida cuando están en ciclo se sienten en una fase, se sienten increíbles. El segundo punto a favor de usar roids es algo que les va a causar un poco de ruido. Pero es que realmente al usar fármacos de este tipo, se obtienen resultados mucho más fáciles que si fueras un natural. ¿A qué me refiero? En el terreno real, más allá de lo que te han contado, usar esteroides amortigua muchas pendejadas que los preparadores o los mismos usuarios puedan cometer. De hecho, muchas veces no es gracias a la dieta y al entrenamiento que obtienen resultados bestiales, sino a pesar de la pésima dieta y a pesar de la pésima rutina, es que obtienen grandes resultados por el uso de esteroides. Entonces, bajo los cánones estéticos en el ámbito fitness, obtener esos resultados es muchísimo más fácil y de hecho se pueden permitir muchísimo más pendejadas y a pesar de ellas obtener resultados espectaculares. De hecho, es algo que se ve mucho en los preparadores del medio, que muchos presumen de sus resultados, de sus asesorados y así, pero realmente están haciendo pendejadas. Y muchos llegan conmigo y me dicen, oye, pero si están haciendo esas pendejadas, ¿cómo es que tienen esos cambios tan drásticos? Las respuestas son los esteroides. Así de sencillo. Y digo, es algo que les puede causar polémica, que les puede dar en el ego a muchos, pero es así en el terreno real. El tercer punto es que te brindan una capacidad de recuperación mucho más acelerada que si fueras natural. Te recuperas mucho más entre sesión y sesión de entrenamiento y entre series. De verdad he visto usuarios de fármacos meterse unas madrizas bestiales y al día siguiente como si nada, lo que les permite también tener una capacidad de volumen de entrenamiento mucho más tolerable a que si fueras natural. Es decir, las series totales para un grupo muscular dado las toleran muchísimo más. Si entrenan de esa forma es gracias a los esteroides. Es decir, si un usuario de fármacos entrenara como un natural, seré estúpido. Así como si un natural entrenara como si fuera un usuario de fármacos. Entonces, esto también es un punto a favor que te permite una mucho mayor capacidad de recuperación y por ende toleras mucho mayores cargas de entrenamiento. Hablando del volumen de entrenamiento total. El siguiente punto a favor es que tiene una fuerza sobrehumana cuando están en ciclo. Yo he visto de verdad usuarios de fármacos que antes de usarlos le metían 35 kilos por lado y después terminaron con 50, 55 y como si nada. Y digo, eso se debe sentir increíble. Esto va de la mano con la sensación de super hombre que tienes una fuerza espectacular y eso es un punto a favor. El siguiente punto es que te permiten un aspecto 3D. Músculos con aspecto Photoshop, redonditos, plenos, llenos, un pecho redondo, unos hombros de bola de cañón, unos trapezos espectaculares, unas piernas super torneadas, super voluminosas. Es algo que naturalmente nunca vas a obtener. Y el último punto a favor es para los hombres. Te probé esta quijada cuadrada, esta voz más profunda. Y pues a las personas, hay muchas personas que reportan que les crece la barba con el uso de esteroides. Este le puse un asterisco porque pues para las mujeres sería un punto negativo, ¿verdad? Digo, más que hubiera mujeres que quisieran barba y voz profunda y una quijada cuadrada como muy varonil. Pero bueno, hay hombres que les gusta mucho esta parte y por eso le puse como un punto a favor. Porque hay usuarios de fármacos que de hecho recurren a esos fármacos para lograr precisamente esto. Ahora vamos con los puntos negativos de ser natural. En primero, sin lugar a dudas, es que te estancas rápido. Llegas a tu límite genético muy rápido. Estamos hablando de que en un lapso de 3 a 5 años aproximadamente, vas a estar alcanzando el 80 a 90% de tu máximo potencial. Pasando este tiempo, vas a empezar a trabajar por detalles que muy pocas veces salen a la luz realmente. Entonces, pues realmente este es un punto muy negativo en el camino natural. Que te estancas rápido. El segundo punto negativo es que nunca podrán lucir mamados. ¿A qué me refiero con esto? En el mundo del culturismo y fitness, bajo esos cánones, no podrás lucir mamado porque pues ese aspecto Photoshop y demás solo se logra con el uso de fármacos. Entonces, si ese es, digamos, ese es el canon, ese es el ideal fitness, pues nunca podrás lucir así. Eso es algo obvio. Pero le puse un asterisco porque esto nada más está remitido para ese pequeño nicho de personas. Realmente puedes lucir mamado para la sociedad, para el 99.9% de las demás personas. Te puedes ver muy bien, muy atlético, mamado, sin recurrir a fármacos. Pero, si quieres encajar en los cánones estéticos dentro del ámbito culturista, sí o sí, pues tendrás que recurrir a fármacos y nunca vas a poder lucir mamado si eres natural. Y esa es una cruda realidad. Aunque para mí, de hecho, esto sería pues algo positivo. Pero bueno, lo estoy haciendo desde una postura lo más objetiva y neutra posible. El tercer punto negativo de ser natural es que tú vas a tener que hacer una difícil decisión y es la siguiente. Tienes de dos sopas, básicamente. O estás grande y borrado o definido y delgado. Esto quiere decir que no vas a poder tener un volumen y una definición aceptable al mismo tiempo. O sea, volumen y definido no vas a poder estar al mismo tiempo, lo repito, de forma natural. Tengo que aclarar que esto que acabo de decir va encaminado a los cánones estéticos fitness y culturistas en ese pequeño nicho. Claro que para la sociedad tú puedes lucir mamado, o sea, perfectamente. O sea, la mayoría de las personas en la calle te van a voltear a ver. Pero si quieres, digamos, como dar pelea o lucir más o menos como lo que ves en las fotos de Instagram, en las portadas de revista, pues evidentemente tú vas a poder tener un volumen que encaje con esos cánones o una definición que encaje con esos cánones. Pero las dos al mismo tiempo que encaje con esos cánones no lo vas a poder tener. Espero haberme explicado. Creo que lo dije un poco rebuscado. El cuarto punto negativo de ser natural es que requiere mayores conocimientos. Contrario a lo que ya dijimos de usar esteroides que tú puedes usarlos y te amortigua pendejadas y aún así tener resultados espectaculares. Aquí pasa lo contrario. Requiere mayores conocimientos y la mayoría de las personas no quieren aprender y por eso lo puse como algo negativo. Para mí es algo positivo, pero para mí esa mayoría de las personas puede ser algo negativo. ¿A qué voy con esto? Vamos a hacer una pequeña reflexión. Piensa en los naturales que tienen un cuerpo decente. La inmensa mayoría de ellos, por no decir todos, mínimo saben contar macros. Eso requiere una inversión de tiempo en conocimientos. Entonces, para sacarle el máximo provecho al camino natural, requieres aprender mínimo lo básico y muy sólido. El siguiente punto negativo de ser natural es que tienes músculos planos cuando estás perdiendo grasa corporal, es decir, cuando estás en déficit energético. Empiezas a perder esa pequeña o poca redondez que llegaste a tener en volumen. Se empiezan a aplanar, el pecho se pone plano y así pasa con todos los músculos. Y esto es una gran desventaja. Como lo dijimos anteriormente, volumen y definición al mismo tiempo, olvídate en el camino natural. Y finalmente, uno de los puntos negativos muy pesados cuando eres natural, es que sientes una debilidad extrema en déficit que no puedes compensar. Tú podrás usar cafeína, a lo mejor queratina, pero aún así llega un punto de que el hambre se vuelve insoportable. Contrario a los usuarios de fármacos que pueden emplear anorexigénicos y fármacos de todo tipo. Y de hecho, por ejemplo, los usuarios de fármacos, si no les da hambre, pueden emplear fármacos para que les dé más hambre. Un natural, pues se chinga, o sea, porque no está usando nada y si le da, pues la debilidad, realmente no hay mucho que hacer más que morderte un huevo. Y pues bueno, emplear ciertas estrategias para disminuir la ansiedad, pero llega un punto donde esto es inevitable y se vuelve extremo. Entonces, por ende, te pegan los niveles de energía y te sientes muy débil. Y esto es un punto muy negativo. Y es algo que no me ha tocado ver con los usuarios de fármacos. Porque, pues como ya dijimos, tienen la sensación de estarse de superhombres y evidentemente también lo sienten, pero a mucho menor medida que un natural. Lo quiero dejar claro. Ahora vamos con los puntos negativos de usar esteroides. El primero, sin lugar a dudas y el más importante, son daños inevitables a la salud. Hay una regla que tienes que aprender. Siempre que se usen esteroides con propósitos estéticos, habrá consecuencias negativas a la salud. No se pueden evadir. Siempre habrá. No sabemos cuáles aparecerán, pero de que aparecerán, aparecerán. Te vas a joder. Eso es algo que debes de comprender. Los más comunes son ginecomastia, que nada más la solución es quirúrgica. Imagínate estar oyendo al quirófano que te extirpen las mamas porque te salieron tetas de perra. Eso está muy cabrón. Dislipidemia, hipertensión arterial, te adelanta la calvicie, acné severo, cardiopatías. Entonces, hay cosas que son inevitables que pasen. El segundo punto es algo que me tocó ver muchísimas veces como entrenador. Y es que los usuarios de esteroides tienen esta sensación y actitud de que no pasa nada. Evidentemente, son efectos negativos que no te van a matar en la inmensa mayoría. No te vas a morir. O sea, no porque te claves una inyección de testosterona. Ya, ay puta, se me derramó la sangre de cerebro, tengo una hemorragia, estoy muerto. No, o sea, pero te vas a joder. Son cosas que no vas a sentir más que a muy a largo plazo. Entonces, cuando ya lo sientes, generalmente ya es demasiado tarde. Entonces, tiene una actitud de que no pasa nada porque, claro, son efectos crónicos en su mayoría. Es decir, efectos acumulativos, acumulativos. Pero al final del día te están jodiendo. O sea, por eso es muy importante hacerse exámenes y demás. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, esta sensación de no pasa nada, quítense esa actitud por amor a Dios. O sea, no hay forma segura de usar esteroides. Eso entiéndalo. El siguiente punto es algo que también he visto mucho. Pero es que los usuarios de fármacos es como si se agregaran 5 o 10 años encima. O sea, los envejecen. Si ustedes ven usuarios de esteroides de 25, de 20 años, de 30 años. Pareciera de verdad que tuvieran 10 años encima. Los competidores lo puedes ver muy claro ahí. Entonces, es algo muy negativo, al menos para mí. O más que tú quieras parecer un abuelo. Digo con todo respeto. Pero no creo que haya alguien en su sano juicio que se quiera meter años encima. Entonces, les jode mucho el aspecto en general. El siguiente punto yo creo que también es algo muy negativo. Los vuelve unos inútiles sexualmente hablando. Cuando están off. Es decir, cuando no están en ciclo, su rendimiento sexual se va a los suelos. Y de hecho, me tocó muchas veces ver que esposas de competidores, pues, hubo muchos problemas que, bueno, no me creerían si les cuento. Pero en general me ha tocado ver de todo. Y también, pues, eso es algo que fisiológicamente tiene todo sentido. Eres dependiente de hormonas exógenas porque tu eje hormonal ya te lo jodiste. Lo que produces endógenamente ya no existe. Entonces, cuando estás fuera de ciclo, es normal que ya no se te pare, que ya no te rindas lo mismo, que pierdas el interés sexual. Y digo, pues, una de las placeres de la vida es coger, cabrón. Y el último punto es que puede llegar a ser muy caro. Le puse un asterisco porque, como dije, no es lo mismo traer a la farmacia encima a hacer un monociclo. Idealmente, las personas que van iniciando en este ámbito no debería ser caro. Y si es caro es que estás haciendo algo mal y estás en malas manos. Pero me refiero, conforme van aumentando los fármacos, las dosis, si quieren lograr mayores resultados, si quieren, se tienen que emplear mayores cocteles y cuestiones así, por así decirlo, ¿no? Entonces, se va volviendo más caro que la hormona de crecimiento y todas estas cuestiones. Entonces, los aspirantes, sobre todo esto aplica para el ámbito culturista, ¿no? Para competidores culturistas ya de nivel. Es un estilo de vida que es muy caro. Entonces, si están ganando un trofeo de plástico y $3,000 pesos de premio, pues digo, ni para la dieta, ¿no? Entonces, para mí, hablando de una cuestión meramente económica, se me hace algo que no tiene ni pies ni cabeza. Pero ese es otro tema. En general, esto puede llegar a ser muy caro, aunque no siempre es así. Lo vuelvo a repetir. Y para ir cerrando este video, quiero hacer breve mención de que hay cosas que comparten los usuarios de esteroides y los naturales. Aquí haré mención de que tendrás que pagar el precio. ¿A qué me refiero con esto? Constancia, disciplina, esfuerzo. Eso no viene en una jeringa. Independientemente si eres natural o usas esteroides, tendrás que pagar el precio. Y también tendrás que hacer sacrificios sociales de todo tipo, con tu pareja, con tus amigos. Hay cosas que van a cambiar inevitablemente. Tu entorno va a estar en tu contra. Ya por el hecho de ir al gimnasio, te vuelves un freak para la mayoría de las personas. Y hay muchas cosas que vas a tener que pasar independientemente de si usas fármacos o eres natural. Evidentemente el umbral de sacrificios o de entrega que tienes que poner va a cambiar a si eres competidor o eres usuario recreativo. Independientemente si usas esteroides o no. O sea, si eres competidor, pues tendrás que hacer muchísimo más sacrificios a si eres usuario recreativo. Y también quiero aclarar algo. En el ámbito competitivo, competidores, independientemente si son naturales o usuarios de fármacos, bajo mi punto de vista es igual de difícil. Aquí lo que hicimos en este video fue como establecer los pros y contras en el terreno real, en lo que sucede realmente en el mundo. Más allá de lo que pueda decirte tu gurú favorito que quiere sacar negocio contigo. Lo que suceda ya, ya lo establecimos. Pero en el ámbito competitivo es igual de difícil. Lo que cambia principalmente la diferencia mayor de competidores naturales a usuarios de fármacos o competidores usuarios de fármacos. Es principalmente el tiempo que tienen que emplear para su preparación. Siendo natural, se requiere muchísimo mayor tiempo para la preparación. Siendo usuario de fármacos, requiere menor tiempo. Bien familia, eso fue todo por el momento. Si les ha gustado este video, los invito a compartirlo. Y también si quieren asesorías, mándame un correo a quierohacersemiDios.com Ahí les mando la información de un sistema que tengo basado en ciencia, donde vas a transformar tu cuerpo y tu mente. Y también si quieren hacer pedidos de la mejor proteína, con la mejor relación precios y calidad y los mejores sabores disponibles del mercado, solo en México. Métanse a gotsnutrition.mx y hagan su pedido. Pero bueno, nos estamos viendo en los siguientes videos y como siempre, bienvenidos a la familia. ¡Suscríbete al canal!